Hola y bienvenidos a otro unboxing para Imperial Assault. Estamos abriendo, sabéis, analizando las cajas, las expansiones de la Way 4 de Imperial Assault y hoy toca a Ley Organo. Bueno, vamos a abrirlo. Como sabéis, viene más o menos el mismo contenido que el resto de expansiones. Ahora veremos. Tenemos aquí la misma dura. Un panfleto con dos misiones, una para el modo campaña y otra para el modo escaramuza, que en principio por ahora no se utilizan en torneos oficiales, pero bueno, puede ser que más adelante se utilicen. Además, bien, instrucciones para dos cartas que vamos a tener. Una carta para el modo skirmish y otra para el modo campaña, que viene con dos cartas de despliegue, como pasó con C3PO o con R2D2. Bueno, el contenido de las cartas, pues como siempre, tres cartas de mando y cartas grandes, pues tenemos las dos que hemos comentado. Una mejora, dos cartas que nos sirven para cuando juguemos misiones, ver que cuando juguemos skirmish, ver cuál de las dos misiones de campaña vamos a jugar. Y una carta que nos sirve para, pues, incluirla en el mazo de misiones secundarias para el modo campaña y incluir la misión que trae esta expansión de Leia en el modo de campaña que la es jugada. Bueno, la miniatura, como veis, está a la altura de todas las que hace Fantasy Flight Games para este juego. Y, bien, seguro que es súper chula de pintar, tiene un montón de detalles y está, para mí, un gusto guapísima. Quizá me hubiera gustado en una posición un poquito más dinámica de combate, pero ahí está posando y, bueno, es nuestra Leia, sabemos que tiene mucha personalidad. Y ya veréis que en el juego va a ser muy, muy interesante. A ver, las cartas. Las cartas de, bueno, la carta de despliegue. En principio os dejo aquí para que veáis una, ¿vale? Son ocho puntitos, lo que cuesta, y tiene ocho puntos de vida. Punto de coste por punto de vida. Bueno, no sé, hay mejores combinaciones, pero, bueno, no es demasiado coste para lo que veremos que hace, que es mucha tela. Move 5. Eso es bastante movimiento en el juego, como sabéis. Ya que en movimiento 6 obtienen Boa Fe y alguna miniatura más, pero en principio 5 es moverse mucho por el tablero. Cuando hacemos dos acciones de movimiento vamos a, prácticamente, recolocarnos y movernos de una parte a otra del mapa. Defensa un dadito blanco, que ya veremos que se compensa con sus habilidades. Y ataque azul, amarillo y amarillo. Azul para sacar alcance y amarillo y amarillo para sacar bastantes incrementos. Vamos a llegar a sacar más de los que necesitemos, hasta 5. Hasta 5, 2 por dado amarillo y una en el azul. Vamos a ver sus habilidades. Tenemos de base una evasión, que sumado al dadito blanco, pues le da un poquito más de supervivencia, para que el enemigo no gaste esos incrementos. Tenemos gastado un incremento por más 2 de daño, que prácticamente está asegurado porque tenemos mucha posibilidad de sacar incrementos con dos dados amarillos. Podemos también gastarlo por recuperarnos dos, que esto sí es lo que nos va a dar un poquito más de aguante en la posibilidad de curarnos una y otra vez por turno. Dos turnos ya veo que, bueno, un dado blanco no es muy defensivo, aunque puede sacar X-Mens. Y realmente el más 1 a la evasión nos puede salvar en alguna ocasión, pero el daño nos sigue entrando. Y 8 no es mucho. La posibilidad de recuperarnos dos cada turno está muy, muy interesante. Y luego, pues, tendremos la posibilidad de cambiar un incremento por más 3 a la precisión, dándonos un extra de alcance si lo necesitamos. Y Leia se convierte en una persona que dispara desde muy lejos y hace un daño moderado alto. Como habilidades, pues tenemos una habilidad que te permite hacer un ataque y luego escoger una miniatura aliada a 3 espacios y esa miniatura puede interrumpir para hacer un ataque. Con lo que tenemos que cada vez que Leia dispara, hace dos disparos y su potencia va a verse aumentada contra más potente sea la miniatura que la acompaña. Ahora luego veremos con qué se me ha ocurrido acompañarlas, normalmente con las que causan 3 dados, y veremos alguna distilla más. Y luego, como la última habilidad, puede cambiar un incremento por coger una carta de mando que hayamos ya utilizado, del mazo de las que están descartadas, e incorporarla al mazo de las que todavía no están gastadas y se baraja otra vez. Con lo cual, pues te permite, sobre todo al final de la partida, si sigue vía, pues ir utilizando una y otra vez las cartas de mando que nos interesen. Bien, y bueno, se trata pues, para eso pues lo que puedes hacer es tratar de coger, intentar gastar tu mazo lo más rápido posible, y una vez que no te quedan, sobre todo en los últimos turnos de juego, pues volver a utilizar una carta y una otra vez, como puede ser hijo de Skywalker y tener dos acciones con Luke todo el tiempo, con lo que se vuelve, yo creo que a medida que pasa la partida, más intratable. Vamos a ver, hemos visto sus cartas de despliegue, vamos a ver la mejora de Skirmish, que es para rebeldes, y también tiene el tag de solo líder. Yo creo que es ideal para este señor, porque por los puntos que cuesta se hace muy jugable, y dice así, si se ha acabado nuestra activación y no hemos hecho un ataque, podemos hacer una de estas tres opciones, o ganar dos de movimiento, con lo cual me podría esconder. A ver, cojo aquí uno y dos, pues ya estoy cubierto, con lo cual pues eso, si quiero avanzar para dar concentración a alguien y no me llego a esconder, pues con esos dos de movimiento, pues ya son cuatro y seis que me puedo mover. Mucho, mucho, mucho para concentrar a alguien. Luego también puedo aplicar más una evasión hasta el final de la ronda, con lo de tener un poquito más de defensa, o ganar un punto de victoria. O sea que con esta carta, si no atacamos, si es una miniatura que no atacamos, pues podemos estar ganando un punto de victoria, son cinco rondas, seis, siete, son pues hasta siete puntos de victoria, que son muchos puntos, y que poco a poco, si no te deshaces de la miniatura que tiene esta mejora, puede hacer que entregues la partida. Pues tenemos esto, por aquí, y vamos a ver las cartas de Mando. La propia de Leia Orgánica, Leia Organa, perdón, cuesta cero puntos, y solo puedes llevar una, como todas las que llevan nombre. Creo que es la primera, única o de las pocas que cuesta cero puntos, así que independientemente de lo que haga, es interesante tenerla, porque no te va a costar puntos. Y lo que dice es que hasta el final de la ronda convierte a Leia en usuario de la fuerza. Toma spoiler, por si acaso alguien no se ha enterado. Y además aplica más uno a incremento, tiene un incremento más, como pues si necesita hacer un montón de cosas, atacar desde muy lejos, o no sé, a lo mejor le puedes poner alguna mejora de explosión o algo, porque como saca muchos incrementos, tener un incremento extra, pues te va a venir muy bien. No es una carta determinante, que yo creo que no te va a dar la partida, pero sí que te va a aumentar la durabilidad de Leia, o, bueno, la durabilidad de Leia te digo porque puede utilizar cartas como desvío, por ejemplo, que puedes llevar dos y solo son un puntito cada una, o puede utilizar otras cartas. Entonces ya sabemos que las de usuario de la fuerza rebeldes no son las más destructoras, pero sí que puedes ir haciendo cositas interesantes y dar alguna sorpresa. Además del uno incremento, pues siempre viene bien. Vamos a ver, pues me gusta primero esta de aquí. Aquí es, I can feel it, es solo para usuarios de la fuerza, solo se puede llevar una y son cero puntos. Y la puedes utilizar con tres opciones distintas. Para volver a tirar un dado de ataque, para volver a tirar un dado de defensa, o como acción, para ganar otro punto de victoria. Ya tenemos otra carta que nos puede dar otro puntito más, si la utilizamos con Leia, para recuperarla de las cartas que hayamos utilizado e incorporarlas al final del turno. Pues imaginaros que si puedo sacar todos los turnos esta y todo el rato, y tengo a alguien con este upgrade, podría ganar hasta dos puntos por turno, que aumentaría mi ventaja considerablemente. No sé, está interesante y si no, pues volver a lanzar un dado de ataque para acabar con esa miniatura que se pone pesada y que te va a hacer bastante daño y necesitas acabar con ella sí o sí. Muy bien, por cero puntos, no cuesta acción, muy bien. Bueno, la última que nos viene, sabéis que siempre vienen tres, es para espías, un punto cuesta, solo puedes llevar una, y esta utilizarás cuando tienes una espía en la zona de despliegue del enemigo. Y lo que vas a hacer es que vas a poder ver las tres primeras cartas del mazo de cartas de mando, que son las que están todavía sin utilizar, se las vas a poder mirar y se las tienes que dejar otra vez en el mismo orden. Con lo cual, ya sabes las que te van a entrar. ¿Que se utilice o no? Pues yo no la utilizaré. Yo no sé si se va a ver mucho. Listas con espías, pues a lo mejor, teniendo que cuesta un puntito, no lo sé, porque no te da nada determinante, pero bueno, ahí está. Y te voy a hacer alguna gracia alguna vez. En principio, este es el contenido. ¿Cómo utilizar a Leia? Pues vamos a ver. Os voy a contar con quién la he utilizado yo y una listilla que utilicé el otro día. Se habla mucho, lo hemos hablado, comentado, en Factoría de Droides, el programa que hacemos los lunes en directo a través de YouTube. Si queréis saber más de X-Win o de Imperial Assault, pues allí estamos, pues con dos horas, dos horas y media, hablando del contenido de estos juegos. Os invito a verlos en YouTube, en este mismo canal. Y bueno, allí lo que hablamos es de la lista de los gemelos. En principio, Leia y Luke, que es Skywalker, que se complementa muy bien. Leia, bueno, con cualquiera. Lo lógico es ponerla con pareja de alguien que haga mucho daño, con tres dados, como puede ser, pues en este caso estamos analizando Luke, ¿vale? A tres espacios. Lo bueno es que tenemos es que cuando Leia dispare, si está a tres espacios, que no tiene que estar para poder activar a Luke, Luke le va a hacer repetir un dado de ataque, con lo cual esa tirada que nos ha salido bajita la repetiremos. Y bueno, cuando Luke y Leia haga la acción, pues le ordenará a Luke que ataque. Como son tres dados, pues bueno, en cada activación, pues bueno, tienes a Luke que va a hacer sus tres dados, o su ataque con el saber de láser, que serán dos y ese perforante tres. Más, cuando se active a Leia, tres dados de Leia y otros tres dados de Luke. Además, repetirá Leia ese dado de ataque, o sea que mucho, mucho daño por 18 puntos que cuestan estas dos miniaturas. Además, tienen otra cosa interesante, es que las dos tienen recovery, las dos se pueden curar dos puntos con incrementos, con lo que aumentan su vida. Luke tiene ese escudo, ese bloqueo de base y Leia la evasión. Bueno, pues es lo que, lo primero que se nos ocurre a todos, Luke, es lo, creo que mis miniaturas, de la miniatura preferida del bando rebelde, y con Leia pues también hacen, además de ser hermanos y gemelos, toma spoiler, también combinan perfectamente. Otra opción, pues es otros tres dados, pues se va a muchísimos puntos más, pero bueno, aquí tenemos 15, hay 14 y 8, 22 puntitos, ¿vale? Lo único, pues bueno, que aquí podríamos aumentar un poquito más la defensa de Leia, ya que si los mantenemos juntos, Echubi le va a dar un bloqueo más, y va a tener Leia de base el bloqueo y la evasión, con lo cual defiende casi, casi, casi tanto como Boba Fett, que ya sabéis que a veces pegarle es un infierro porque le entra muy poquito daño, aumentaríamos su vida, sigue teniendo el recovery, bueno, aguantan. Y luego pues ya sabéis que Echubi mete muchísimo, además de tener varios ataques interesantes. Es la opción más cara, pero bueno, el daño es considerable y juntitos pues van a hacer buen equipete. Echubi no se recuperará, pero tiene más puntos de vida que Lufka, 14. Perdona, me he confundido a Chubi, he dicho que costaba 14 puntos y cuesta 15, lo que tiene son 14 puntos de vida, así que estas dos juntas irían hasta 23, ¿vale? Otra forma de conjugarlo, pues, bueno, se utiliza poquito, yo lo veo poquito porque me parece que aguanta no tanto como otras, pero Han Solo es otra bestia de los rebeldes con tres daditos, que en este caso va a darle otra evasión extra, con lo cual Leia irá con dos evasiones de base, y Solo irá a daño recuperándose. Es otra opción. No sé, es que Han Solo es una de las miniaturas que menos seguridad me da y la posibilidad de sacar ese X-Men, evitar todo el daño y devolver el equipo, pues, y devolver el ataque, pues, no me supone tanta seguridad como, por ejemplo, Luf que va a recuperar, que tiene un escudo de base, y puede pegar con el sable. Pero bueno, Han Solo sabéis que hace mucho daño, que es muy interesante, que tienen cartas también que le vienen muy bien, como la de robar la iniciativa, y es otra opción que también, yo creo que todas las opciones que tengan tres daditos. Con VIP es otra baratilla. Nos iríamos a... 18, 18, 16, una 17 puntos, ya que este cuesta 9. VIP, sabéis que es también durete, tiene un escudo extra cuando hay enemigos cerquita, él movería, pegaría cuerpo a cuerpo, y luego a distancia haría un ataque con dos dados, otro con tres, y luego cuando Leia atacara, VIP dispararía otra vez con tres dados. También haría mucho daño. Y bueno, es otra opción, es la creo que la más baratilla de todas. Y bueno, pues también hay con Fensignis, no sé, esto tampoco me acaba, ya que Fens creo que es un poquito caro y sus aumentos no son tan interesantes como otras, o bueno, con la nueva de Gavin Return to Hot, que puede dar alguna sorpresa, o es igualmente potente, cuanto más potentes sean los enemigos. Vale, en listas, pues bueno, además de la de gemelos, de los gemelos, mira, está jugando yo el otro día, me pareció interesante, cogemos siempre a Gideon para concentrar, a C3PO también para hacer lo mismo, tenía claro que quería seguir vivo, metí al médico que ya hablamos de él, en la caja de expansión de Hot, a Locu para atacar desde atrás, y en principio, pues estos dos base eco que me parecen brutales, que aguantan muchísimo, los lleva, pues estos por un lado, con Locu detrás, haciendo dos acciones disparadas en la visión, y por el lugar que entraban, estos dos limpiaban bastante, siempre intentando concentrar por aquí y por allá, y este cerquita para curar. Como he dicho, intentar gastar cartas de mando, lo más rápido y posible, para que con la habilidad de incremento de Leia, recuperar la que nos interesa, y poder utilizar mucho Hijo de Skywalker, y en principio eso. Otra lista en la que se abre, es meter a todos, chicas. Meter a todos, chicas, y bueno, aquí tienes un montón de piezas, que no te meten tres dados, pero sí que te van a dar mucha versatilidad. Y en principio, eso es todo lo que hablaremos hoy, en el próximo unboxing, pues ya nos tocará algo de Imperio, pretendo subir otro, pues uno por semana o menos, muchas gracias por verlo, si os gusta, pues darle a like, si no lo estáis todavía, pues registraros ahí en el canal, y bueno, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues ya sabéis, el lunes en Factory de Droides, o en la misma caja de comentarios, podéis dejarnos vuestras preguntas. Hasta luego.